Buenas a todos gente, acá Fede de nuevo con otro video explicando ahora lo que a muchos les debe estar comiendo la cabeza El crafteo ¿Cómo mierda el crafteo? ¿En qué consiste el crafteo? ¿Cómo hacemos el crafteo? Bueno, primero si apretamos la C y nosotros nos vamos a la solapa de craft Vamos a ver nuestro social level y las aptitudes que va adquiriendo nuestro PJ Eso lo voy a explicar en un segundito Primero para ver el crafteo apretamos la B corta, la V o la B de volver Bien, y acá tenemos todos los crafteos que podemos hacer Bien, este cuadradito en la caja que dice Experienced En realidad yo soy Experienced porque yo he picapeado mucho Esto es en cuanto a lo que nosotros picapeamos En las cosas que picapeamos en el aire libre, ¿no es cierto? Esto va subiendo a medida que nosotros picapeamos Lo demás va subiendo a medida que crafteamos Dependiendo del craft que hagamos Esto dependiendo de si pescamos, si buscamos tesoros Si crafteamos comida, si crafteamos ropa Si crafteamos armaduras, si hacemos cosas de madera Si crafteamos pociones Adentro de cada una también tiene sus subalternos Como por ejemplo la alquimia La medicina también se utiliza la alquimia ¿Y en qué consiste todo esto? Todo esto consiste en gastar diligencia e inteligencia La diligencia generalmente se utiliza para picapear Y la inteligencia para craftear Por ejemplo, vean de acá acá yo puedo craftear cosas Bien, con IQ IQ es la inteligencia o la Inspiration Y la diligencia es lo que se utiliza para picapear Lo más importante es Dirán, ¿pero cómo me fijo? ¿Cómo hago para picapear? Porque hay cosas que me dicen un identify O qué sé yo O me dice que me falta level Para picapear Bueno, se van en la B corta En la solapa que es de color No en la roja En la roja son los craftes general Se van a la solapa que es azul En la solapa que es azul Es como su guía De cómo se tienen Cómo van progresando En cuanto a su crafteo Y en qué se quieren ir Digamos, profesionalizando Les recomiendo que generalmente Se profesionalicen en picapear Estos son los de picapeo Cuando las lupitas Les activan Para que esos ítems que dicen Un identify Ya no les digan un identify Y los puedan picapear Siempre y cuando Cumplan con los requisitos Que el ítem pide Para poder ser Picapeados ¿No es cierto? Lo que sí les recomiendo Al principio Cualquier PJ Es que active El utility scroll Para poder activar El inventario Porque si no No van a poder Activar el inventario Con el inventory attendance No lo van a poder utilizar Hasta que no activen esto Y también Esto Les ayuda Para por ejemplo Tener más bichos Para poder matar Más bichos por día También les recomiendo Que aprendan Nada más los skills Que tienen las letras En chino Porque les da Erudiction más 2 Formera más 3 Erudiction más 2 Y después Entonces lo que tenemos Es esto Aumenta La Digamos La suerte Que ustedes tienen Para cuando picapean Un ítem La lupita Es para identificar Los ítems Que quieren picapear Las cositas estas Que parecen hojas de papel Son recipes Que ustedes necesitan saber Para poder Crastear dicho ítem Esto Las letras chinas Les dan puntos En cuanto a A algún Atributo En específico Y los otros Por ejemplo Le dan Que ganan Más experiencia Utilizando Ciertos skills Por ejemplo Les dan Más experiencia En su Social level Bueno Vamos a pasar A lo del social level Entonces Explicando lo básico De lo otro Si apretan la C Y se van Al Craft Vamos a tener Nuestro social level Nuestro social level Como aumenta A medida que vayamos Picapeando O crafteando Esto va a ir aumentando Cada vez que nosotros Subamos un level Del social level Todos estos puntos Van a subir En un punto Más sin embargo Por las letritas chinas Van a tener Otro punto En las otras cosas Y Bueno Por Picapear Por ejemplo X cosas En particular Como por ejemplo Acá si ustedes lo dicen Por ejemplo En erudiction Erudiction Es Si nosotros Crafteamos Medicina Alquimia Crafteamos O hacemos brebajes Cuando crafteamos O picapeamos Cosas que tengan que ver Con ese atributo En específico Hay chances de que ese Aumente Que esto aumente No es cierto Bien Tenemos Los stats principales Son Poise Se utiliza Para craftear Materiales Para apariencias Para ser chef Y para el art of tea Que son pociones Digamos El erudiction Se utiliza para medicinas Para alquimia Para crafteo en general En realidad es para crafteo Si Para crafteo en general Y para brebajes Que son para aumentar Los stats El austinense Se utiliza para Picapear plantas Para hacer artefactos Para silver smiting Y para craftear outfits El forbearance Es para talar Para minar Para la arquitectura Y para el smiting Ustedes dirán Que cuando Hacen estas cosas Por ejemplo Tal o árboles Tengo chances De que me suba El forbearance El austinense O el erudiction Estos son los principales De picapeo El curiosity No importa tanto El curiosity Básicamente Nada más es Les aumenta Las chances De conseguir Un item Un item Raro Pero esto es lo principal Y el poise también Estos son los principales Que ustedes van a tener Hay veces Que les van a decir No tiene suficiente Forbearance No tiene suficiente Erudiction Bueno agarren Vayan Picapeen Cosas Y van a levelearlo Una vez que lo leveleen Por ejemplo Medicina Yo lo tengo en level 6 Lo pueden ver acá Lo tengo en level 6 Si yo lo llevara Estoy en beginner Si yo lo llevara A 10 Me va a aparecer Una cuece en violeta Donde tengo que Juntar ciertos items O los puedo comprar Y me va a destildar Este candadito Cuando me destilde El candadito Yo puedo meterle Herramientas Como por ejemplo Estas herramientas Que yo tengo puestas Acá Que me aumentan El forbearance El poise Mientras las tengo equipadas Y también Cuando las estoy usando O sea que Esa es otra manera De aumentar Para poder Picapear Lo que antes No podíamos O para poder Craftear Lo que antes No podíamos Por ejemplo Yo tengo chef Y bueno También están Las cosas de pesca Así que bueno Después ustedes verán En que se quieren dedicar Les recomiendo Que primero se dediquen A picapear Esto después Lo pueden Rerolear Cada vez que quieran Con un NPC En particular Este no es Este es porque Estoy haciendo La quest de los 120 pasos Estaba explicando En el coso anterior Pero hay un NPC En el puente de Zulan Que Lo voy a mostrar Para hacerlo Más didáctico En el puente de Zulan Que si ustedes dicen Oh no Repartí mal los puntos ¿Por qué? Porque cuando ustedes reparten Les consumen estos puntos Son los Experiences Points O Knowledge En realidad Si ustedes se van Al puente de Zulan La verdad que no sé Si está en otro lugar El NPC Vamos a ir al puente de Zulan Siempre acuérdense El puente de Zulan Tiene de todo Si hay algún lugar Donde hay de todo Es el puto puente de Zulan Nos vamos acá Con este NPC Ustedes pueden comprar Donde dice Shop Pueden comprar acá Esta pastilla Que dice Total Dismissal Filter Que lo que hace es Les remueve todos Los puntos Que ustedes gastaron Y los pueden volver a repartir Como quieran Por eso les recomiendo Que al principio Como toda economía básica Se dediquen No a repartir puntos En crafteo Sino que se dediquen A repartir puntos En picapeo Y solo En las letras chinas Para que puedan Picapear Cosas En el Mundo abierto Les voy a poner también Una página Donde les marca Más o menos Donde pueden picapear Las cosas No es Precisa Sino que es Un lugar donde dice Ok En esta zona Podés llegar a encontrar Este ítem En particular Que estás buscando Estás buscando Este ítem Bueno Acá lo vas a encontrar Estás buscando Este ítem Bueno Acá lo vas a encontrar No se dediquen Primero al crafteo Dediquense A picapear Y a las letritas chinas Después De última Remuévanse Todos los stats Y dediquense A craftear O Dediquense A llevar Todo a level 10 Para poder Tenerlos Desbloquear Los candados Acá en crafting Y poder Tener Más De estos puntos Para poder Craftear más Pero primero Como economía básica Necesitan tener Los materiales Si no tienen materiales No van a poder Craftear nada Obvio que los van a poder Comprar en cualquier momento Pero no tiene sentido Entonces A la larga Como toda economía Primero Vamos a picapear Materiales Y después Vamos a proceder A decir Ok Me quiero dedicar A esta profesión En particular Pero generalmente No van a tener Suficiente Diligencia Con un solo PJ Para craftear Y para picapear Van a tener que tener Dos PJs Lamentablemente Porque se van a gastar La diligencia Se carga Carga muy lentamente Si son premium Se carga Mientras no están Pero si No son premium Esto Tienen que estar Loviados Para que cargue Bien Tanto como la inteligencia Como la diligencia Y carga muy lento Y carga En base Al Forverance Que ustedes tienen En Este Atributo En cuanto a esto Es lo que se les carga Rápido La diligencia Y creo que también Con el Erudiction Es para la Inspiration Pero el Forverance Es para la Diligencia Cada cuanto tiempo Se tarda Para cargarles Tanto Acá dice por ejemplo De que yo gano Creo que cada No sé Cada un Cada un minuto Les va a aparecer Un cartelito Que les va a decir Ganaste tanto Tanto De diligencia Pero van a ver Que gastan Más diligencia De la que De la que Llegan a ganar Por día Por lo tanto Van a tener que tener Siempre un PJ Para craftear Les recomiendo Y un PJ Para picapear O Por lo pronto Picapeen con los dos Y después Se dedican con uno A craftear O como ustedes Lo vean Pero recuerden Que si no son premium Tienen que mantener El PJ Logeado Si no Esos atributos No les van A cargar O sea La diligencia La La Inteligencia No les van A subir Bien Y mientras Más Delivel Sean los Items Acá lo pueden Ver Por ejemplo Más Diligencia Les va a Consumir Por ejemplo Yo que tengo Plan Forging Estoy picapeando De estos Y cada vez Que picapeo Uno de estos Me consume 15 Miren Lo poco Que tengo O sea Literalmente Picapear No es fácil Y craftear También en algún Momento Les va A pedir Así que Les recomiendo Acá En estas En esta solapa Pueden verlo En la Tercera Pueden ver Que es lo que les pide Cada cosa Para picapear Y hasta les dice Que son los requisitos Que necesitan Por ejemplo Si yo quiero picapear Este item En particular Me pide 4 de Forbearance Y 1 de Erudiction Si quiero picapear Este Me pide 14 de Forbearance Y 13 de Erudiction Si quiero picapear Este en especial Necesito 30 de Forbearance Y 25 en Erudiction Y como mínimo Level 5 En Forengin Noice Forengin Noice Como lo adquirimos Ya saben El cojercito Este Level 5 Bien Así que bueno Espero que les haya servido Y cualquier duda Les voy a dejar El mapa De saber Donde pueden Picapear Las cosas Y picapeen Todo lo que puedan Hay unos items Que salen Bastante caros Y eso Después les voy a explicar De como hacer Plata fácil Vendiendo Items Que no valen No cuesta nada Diligencia Picapearlos Y son bastante rentables Así que bueno Hasta la próxima